Tu recuerdo Tu recuerdo es un suspiro que no sabe a dónde va Beso huérfano buscando otros labios como hogar Una mirada pendiente sin ojos donde anidar Una sombra sin reflejo, sin paredes donde anclar Un sol que se va escondiendo, apagándose en el mar Una noche sin estrellas, sin lucero ni señal Un enero congelado, sin leños con que entibiar Hoja seca que en el aire perdida en su vuelo está Tu recuerdo es un suspiro que no sabe a dónde va Un beso que no termina, universo sin consuelo Al pataco mil esquinas, clavándose tiempo adentro Un caspín que se deshoja, volviendo otoño mi pecho Tu recuerdo es un suspiro Un suspiro que no sabe a dónde va Un barco con velas rotas condenado a naufragar Presumiendo que en el fondo tu amor lo puede encontrar Una caja sin sonido, sin coplas que regalar Un pañuelo que ha perdido, la mano que ha de lanzar La caricia al compañero con el que quiere bailar Se me pierde en el recuerdo, pero lo vuelvo a encontrar Y aunque yo quiera ahuyentarlo, siempre regresa al cantar Tu recuerdo es un suspiro que no sabe a dónde va Un beso que no termina, universo sin consuelo Al pataco mil esquinas, clavándose el tiempo adentro Un caspín que se deshoja, volviendo todo mi pecho Gracias 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 Gracias